¡Pum, pum, pum! Me estoy sufriendo en este momento de nebulosis Porque mil millones de risas siempre va a haber dosis No te jodas si no sos dócil Dos lindas picas pa' tu colita, no ves que se grita Este sol a muerte, más la madera como la termita Pone bien hoy siempre y te dinamita Nunca va a poder completar lo que acá se excita Igualmente se que te grita Cuando le mostras algo más como una aranita Y la verdad que esto es calor Si cagas con las arañas, después viene y se hace el malo Pobrecito así no es Igualmente se que te perdés, eso es lo que imploro Voy a rezar por él Sabo que tenía atravesado en un inodoro No puedo entender cómo esto es un color Puedo rimarlo muy bien, por eso lo evaporo Este es el que renueva rima Pero la verdad repetía porque siempre repite el lloro Todo el lodo toma la tacha Me parece que eso lo sabés Le tenía miedo a las cucarachas Pero fui a tu casa y me acostumbré No me importa, soy mucho dócil Ahora me hablas de una neurosis No me importa, yo te decapito Ese gorrito ahora anda jalando poxil No me importa, le das al poxirrán Entonces andate pa' mi club de fam Así nomás, soy los 8 en tu can Que viene al huracán Y después el impulso van Así yo soy como un volcán Soy la lava que te quema ese fran No me importa, vos no es este pero No me importa, este es un rapero Por que me en la rima, 87 No te voy a tirar nada de los que te Tirar mi suporte y subete No me importa, no me importa ¡Papota! ¡Papota! ¡Claudeja! ¡Vamos a la vuelta! ¡Claudeja! ¡Vamos a la vuelta! La, 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 graba, la daga, te va para tu abdomen Estoy grabando estos ángulos, el nulo de joven No importa, porque esto vos te la sabías Componía, moríes en la fría de Beethoven Así estoy oyendo con este piano Pero vos no podés, no estamos mano a mano Porque si estamos hablando de la clasificatoria y de victoria Te digo lo siento, te gano Es en vano que te pulmes el filtro Porque vas en la carrera y no llevas el nitro Así nomás te lo digo, siempre decapito Y además yo te lo digo, vengo y siempre sin a mí Es un plebeyo, a este le tiemblan la sema y el cuello No importa, te lo digo, así solamente es un plebeyo Vos decís que sos un sencet Que me vayan al lado de este rey Este dice que tiene un club de fans Creado por su hermano, su tía y su mamá Dale lulo como te va A ver si acones, a ver si te vas a pagar Igualmente te va a ganar Eso es lo que pasa ahora Igualmente perdés, no entendés de toda esta historia Porque en este momento ando con victoria Y también me estoy cogiendo a su hermana Gloria Podés salir como quieras, vos te entreverás Entre lazos yo te lanzo, en el río te verás Igualmente en tres hojas vos la temerás Por eso es que te teme a la meme del cone que está acá Presente en esta batalla Tu mente piensa que gana igualmente la profana y la playa No entendés como que este solamente le falta a Gaya Y para poder ser de nuevo ¡Aplausos! ¡Bravo a los rey! ¡A la 3, 2, 1! ¡Gana Lulo! ¡Gana Lulo! ¡Bravo!